Ok chicos, lo encontré, vean aquí lo tienen, este cuesta 7 dólares y está de bastante buen tamaño Buenos días chicos, ¿cómo están? Estamos despertando hoy viernes, hoy encontró dinero ¿Dónde lo encontraste? Este dinero, 6 dólares ¿En su suéter de tu papá? Ok, a ver si te lo da Yo estoy haciéndome mi café chicos, quiero tomarme esto antes de cualquier cosa porque me ayuda, ya saben, a ir al baño Entonces voy a tomármelo ahorita ¿Qué quieres comer? Dime, ¿qué quieres comer? No sé ¿Huevito con chorizo? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere la reina de la casa? Es difícil Cereal, huevito, quesadilla ¿No quieres huevito? No ¿No? Bueno, saca el cereal pues Este, sí chicos, hoy me desperté un poquito tempranito, me di un shower Mi cabello todavía no me lo he lavado Este, hablando de cabello ¿Qué? Yeah Vamos a hacer algo de roja ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo voy a tomar todos los marshmallows y ponerlos en la cama? No, 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 no No los puros marshmallows, si quieres comer los puros marshmallows estás cray cray Les digo chicos que me lavé tempranito y me di un shower Pero no me lavé el cabello Y hablando de cabello, les cuento que el otro día fui a la farmacia Y justamente iba a ir a comprar Unas cosas Y iba a comprar también un ¿Cómo se llama? Un shampoo Que me había recomendado ya mi amiga Y que estaba utilizando ya mi hermana Tania Y fui y compré un montón de cosas Menos eso, vean la cara se me ve blanca ahorita Porque me puse el bloqueador solar Ahí voy mami Si chicos me ve un poco blanca la cara Porque me puse bloqueador Y es que estoy tratando de Estoy tratando de ser muy constante Con el cuidado de mi piel En cuestión del bloqueador solar Por eso me veo como más blanca ahorita Pero es que siento que No, no, no te voy a dar puros marshmallows Estás loca No, yo te voy a dar como caiga No, vas a comer cereal y marshmallows Mira, ahí salieron muchos marshmallows Mira, ¿cuántos marshmallows? Ya, así Ah, ok Pues ahí están Mira, ahí están No me veas con cara de pedo ¿Por qué? ¿Eh? Quieres los puros dulces Y ahorita que yo me haga desayunar Me va a decir Yo quiero Vente Vente aquí Pero si chicos Les decía Entonces este Fui a comprar ese shampoo Y se me olvidó Compré otras cosas Menos el shampoo Pero me compré Unas cremas Un tipo concentrado Para la pigmentación En el rostro Me compré También Como un tipo serum Que es de noche y de día Compré dos Bueno, compré varios Pero para lo de las manchas Compré dos Uno que se pone en la noche Nada más Y otro que te puedes poner En la mañana O en la noche Las dos Y me compré Un bloqueador solar Este Estoy tratando de buscar Bloqueadores solares Que realmente Hay unos que Son pantalla protectora Y otros que nada más Son protector solar Creo que los que son pantalla Tienen más Este ¿Cómo se dice? Pues protegen más Pero por eso me veo Como fantasma El día de hoy Toda blanca Pero no importa chicos Ya les expliqué por qué Para que no me digan Ay, ¿por qué se te ve La cara tan blanca? Aparte de que pues No me asoleo mucho Tengo el protector solar El día de hoy Está medio nubladillo Vean Está Medio nubladillo Hoy vino el señor De la alberca Por fin Porque se tomó Unas vacaciones Y la alberca Estaba media muy grosilla Pero sí Vino hoy Princess y Lulu Allá andan afuera Haciendo pipis Pipis, pipis Y bueno Me voy a tomar mi café Aubrey no ha bajado No sé qué es lo que Voy a querer desayunar Hoy es viernes Y hoy le toca Su segunda clase De hip hop A las 3.15 Creo que A las 3.15 empieza Sí, 3.15 Creo que empieza la clase Y bueno La llevo La traigo Y tal vez después Venga su papá Por ella Vamos Así que bueno Lo que vamos a hacer El día de hoy Cosas que hacer Editar Ya saben Historia de mi vida Historia de mi vida Ya se me están acabando Estos palitos Que son para batirle al café Este Trato de no tirarlos A veces así como que Los enjuago y los lavo Pero Estaba llena esta cosa Vean Ya no tiene nada Ya no tiene nada Ten que comprar más Creo que en Costco venden Y ayer Rubén Andaba en Costco Uy no le dije Rubén se va a una junta Y se está quitando Los pelos Con una cosita Un roller Pero vean Lo que me trajo Rubén Boom Makeup removers What do you need Aubrey How are you getting cereal I'm all black today Or ya comió I have black shoes My jeans Yeah that's me everyday I like black Oh wait I just brushed my teeth I don't want to brush my teeth again No you gotta brush You gotta eat And brush your teeth again Porque te voy a llevar El dentista en un ratito Oh my god Here Aubrey Tiene un pelo aquí Mira Aquí arriba Ahí Acá Aquí arriba Ahí Pelillo Pelusa Me pregunto dónde va a ir Rubén Porque va muy arreglado Right Aubrey Where are you going Rubén You never dress like that For work He's going to make a new work Oh Now he's going to a pie He's going to a meeting Ah Interesting Interesting Wow Okay Well good luck Yeah What does Rubén have his phone? There I am Wow So what did you call it? Mr. R Mr. R That's the name you came up with Yeah Let me tell you the phone Don't you tell me the other phones Ajenos Bye Talk to you later Mr. Come on Ori Venimos al dentista No te cruces la calle No te cruces la calle Que vienen carros Mira ves Vienen carros Vamos a que le pongan las ligas otra vez Entre las muelas a Aubrey Porque el 16 Ya le toca que le pongan su El paladar Y I want this to be my first day back to school Alvin From Bray Obviamente Just say Ay esta niña es una fashionista Aubrey es una fashionista Oh my god Ahí vamos Huele a zorrillo Huele a zorrillo Soy yo No es cierto No huele como a zorrillo No? Ya salimos del dentista chicos Ahora venimos acá Dame la mano Porque te atropella el carro Mira Literalmente Estamos solo ahí por Menos de 15 minutos Si salimos rápido Fueron a ponerle malas banditas Porque ya el 16 Le ponen los brackets Y todo eso Este Venimos aquí A la Walgreens A comprar A ver si encuentro El shampoo Que les digo Que no compré El otro día A ver si lo tienen Porque no sé Si lo vayan a tener aquí Pues si Es la farmacia Se llama Walgreens Niña No sé Let's go look for it Ven Ori Tengo que ver si aquí tienen Lo que andaba buscando yo No sé si lo vayan a tener aquí ¿Dónde están los shampoos? Hair care Acá de este lado Yeah Vamos a ver aquí Acá Hair care Vamos a ver Ori Come on Hi Chicos no lo tenían aquí Voy a ir a otra A otra farmacia A la que fuimos el otro día Súbete Este No lo tenían So Andale Andale So voy a ir a la otra farmacia A ver si ahí Si lo tienen Porque Tenían otro De otra marca Pero La verdad es que Pues ya dos personas Que me lo recomendaron Ese Quiero comprar Ese Que es de la marca Rampier Creo que se llama Rampier A ver si lo encuentro Si lo encuentro Se los enseño Vamos a ver si lo encontramos En otro lado Ok chicos Segunda parada Vamos a CVS A ver si aquí encontramos El shampoo Y unas cositas Que quiere Ori Y otras cosas Que necesita Aubrey So vamos a ver Que encontramos Por acá A ver si está Chicos Ay Tampoco lo tenían En CVS Así que Súbete mamá Vamos a ir a Walmart Creo que ahí lo tienen En Walmart Le pregunté a mi hermana Y me dijo Que ella lo compró ahí Y también le pregunté A Crystal Y me dijo Lo mismo Así que Walmart está ahí Pasando la calle Vamos a ver si Encontramos ese shampoo En Walmart CVS No lo tenía Ok chicos Venimos a Walmart Este Casi no venimos a Walmart Nosotros Pero bueno Vamos a ver si aquí Encontramos el shampoo Ese Ey ey ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Para el suelo va Por andar corriendo Pensando que te voy a Comprar juguetes Mira Pay attention Pay attention Pero bueno Aquí en Walmart Siempre hay un montón De gente Y vamos a ver Si encontramos El shampoo Ori quiere No sé qué fregados Quiere Ori Mira ahí hay fresas Se me antojaron Las fresas Aquí tienen cosas Para Esto es para el cuerpo Falta Por aquí debe de estar Lo del cabello Yo creo A ver Ajá Este A ver acá De este lado Métete aquí No aquí son tintes A ver acá A ver A ver Vamos a ver Si encontramos El shampoo No lo veo Ahora vamos a sacar La vuelta A ver Vamos a ver acá A ver acá No lo encuentro Chicos No sé si no estoy Buscando bien O qué A ver Vamos a ver acá Otra vez Ok chicos Lo encontré Vean Aquí lo tienen Este Cuesta Siete dólares Y está de bastante Buen tamaño Ahora estoy viendo Cuál acondicionador Porque veo que tienen uno Que tiene queratina Y argán Otro que tiene Como coconut cream Y otro que tiene Argan oil So no sé cuál Llevarme Voy a ver cuál De todos estos Vean chicos Pues terminé comprando Estos El acondicionador Pero no tenían En tamaño grande Nomás tenían el chiquito Así que bueno Voy a calarlo A ver qué Y este Que compré En walmart Uy estaba Casi saliéndose Este mira Estaba Abierto Este vean Que también Lo usa Tania Y la viana Dice que ya lo trae Como Rapunzel Y esta mascarilla Que es Me llamó la atención Porque es como De 100% Este Como natural Al parecer Y tiene Es como para el cabello Chino Ayuda para Como que lo grueso Y lo chino El cabello Ayuda a hidratar A suavizar Y a quitarle El freeze No trae todo eso Así que me llamó la atención Vamos a ver Si esto me funciona Para que me ayude Con el cabello A ver qué show Ori terminó comprando Uno de esos monos Que oh my god Ori ¿Eso no trae arena? ¿Eso tiene santa? No Oh bueno ¿Por qué no me gusta? Los perros tienen santa Oh los perros tienen santa Los perros no tienen santa Como le encantan Esos monillos Miren en estas bolas Negras grandes O diferente color de bola Trae sus Ahí artículos Lentes Collar Miren hasta trae collar Ay Dios mío santo A ver no más A ver enséñame la monilla ¿No puedes ponérselo? ¿Qué dices? Que a Ori Como le encantan Esos monillos Ori Estos monillos Ay los LOL Si esos míralos Chicos Ha sido un día de vueltas y vueltas Ahorita vine aquí a Sally Beauty Porque ya ven que les dije Que me quería pintar el cabello Pues voy a tratar de pintármelo yo sola Porque como pueden ver Algunos pedazos Se ven como los güeros Que traía todavía Pero con esta pasada Ya Si mami por ahí tengo unos güeros Mira Unos güerillos ahí Medios feos Ven Ahí están Ven Así que Solo falta comprar eso ¿Estás viendo el huevo aquí? No 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 Otro El color que traía antes So vine aquí a Sally Beauty Y ahorita Este Regreso Porque vine Fui a llevar a Ari A la clase de Hip Hop Y sale en media hora Son los que compro las cosas aquí Y luego ya me voy a recogerla Porque luego su papá viene a recogerla también Y esta trae a Ramsey ¿Dónde está la chamarra, niña? ¿Qué? ¿No está la chamarra? No Oh my God Ok, vamos Ok, vamos Hey, espérate Espérate, los carros Come on Mamá Dame la mano Vente para acá No, no vamos a la gira Vamos a caminar Ok, yo soy brave You're brave And I'm a ma Y ahí traes a Ramsey Todo el tiempo lo traes ahí ¿Verdad? No Ramsey a Lana Vean, Sally Beauty Vamos a comprar los tintes Le pinto el cabello sola ¡Voilá! Penny está loca Vean, chicos Fui a... Ay, no Fui a Sally a comprarme pintura Me compré este color que se llama Medium Charcoal Que es como entre café y negro No es negro y tampoco es café Pero Este, me gustó Y me lo voy a Me lo voy a poner Este, yo creo que con tres cajitas tengo Pero me compré cuatro por si las moscas Compré también esta El, ¿cómo se llama? El El developer De veinte Y es dos Dos de developer Por una cajita Saqué dos, cuatro, seis, ocho Aquí trae ocho Exactamente Y pues me lo voy a pintar Yo sola, chicos Porque pues la verdad Es un solo color Y no creo que pase nada Me voy a poner vaselina En toda esta parte de aquí Me había dado un shower En la mañana Pero pues ahora me voy a dar un shower Completo Ahorita me lo voy a pintar Este Espérate hija Me lo voy a pintar Y Rubén viene en camino Va este A ir con Ori A traer Comida Este Ahorita va a ir con su papá ahorita Ori Tírame tu mugrero a la basura Por Dios santo Me desespera chicos Que Puro cochinero Ten Tírase a la basura Y si chicos Pues es lo que voy a hacer ahorita En cuanto llegue Rubén Me subo al baño Me pongo una blusilla Vean chicos Aquí tengo unas cosillas Que No les muestro Pero luego van a saber que es Este Así que bueno Es lo que voy a hacer ahorita Esperando a que llegue Rubén Para poder hacerme eso Y ver que tal me queda la cuestión Deja entrar las perritas Porque está haciendo un poquito de frío Voy a prender mis luces aquí Estas casi no las prendo Pero se ven lindas Penny ven Y luego puse a lavar mis colchas Se me olvidó Según eso Yo lo iba a hacer en la mañana tempranito Para que estuvieran listas en la noche Y no Penijuela Penijuela Este tampoco nunca lo prendemos Vean De los vinos No lo uso chicos Esta cosita de los vinos Vean Literal Este vino que está aquí Que es San Antonio Ya San Antonio Este estaba aquí desde que llegamos La verdad Es que No sé pero Está a temperatura ambiente Aquí adentro Huele mucho como a madera Vean Esto que es Ah la parte de abajo Ya Se ve lindo Vean Le subes la luz Le bajas la luz Está lindo Prenderlo de vez en cuando Digo No es como que Lo utilicemos Pero Igual y se ve lindo Vean Ahí está Ahí está Vean Que chulo se ve Pero bueno Les decía Este Estoy esperando que llegue Rubén Para poder Hacerme Ese en el cabello No sé cuánto Se va a tardar No sé Ya se va Aubrey Con su papá Ok I love you Be good Have fun Ok Bye bye Penny tú no vas a ningún lado Por Dios santo No Penny Eres una chismosa A ti quien te está hablando Allá afuera Quién Nadie te habla Hombre Nadie Baila conmigo Baila Baila conmigo Baila Vente Vente para acá Vente caminale Caminale Enséñales que puedes andar En dos patas Eh Eh Mira Quién es esa que está ahí Quién es esa que está ahí Quién es esa niña fea Quién es esa niña fea Que está ahí Eh Mira vamos a ponerle aquí Agüita nuestra de esto Que ya se la acabó Yo creo Déjenle A ver Penijuela Por Dios santo Que estás haciendo aquí De metiche Eh De metiche Hazte para allá Hazte para allá ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu papá? Le voy a poner agüita Porque se la acaba como en unos dos días Más o menos Solo que me dura Dos días O sea le pongo un chorretín de agua Y Como le quedaba un poquito No tanto pero Con un vasito A ver aquí Le pongo agua Ay por fin hoy vino la señora Lourdes Porque ya la extrañaba A doña Lourdes Que es la que me limpia la casa chicos Se supone que venía el jueves Pero algo se le cruzó en el camino Y no pudo venir el jueves Vino hoy viernes ¿Qué le vamos a poner aquí? A ver Jazmín Eucalipto Orange Vamos a ponerle jazmín El día de hoy Que huele a la casa jazmín Ya los aromas navideños ya Murieron por la paz Hasta el próximo año Ahí está Lo tapamos Y lo llevamos de nuevo A su lugar Ahorita venimos a guardar esto Ay me tumbas penijuela Pelota ahí Que Robben no llega chicos Quiero que llegue para que pueda cuidar la Ori Y yo poder hacer mis cosas A ver ¿Dónde está aquí esta cosa? Ah Ok Ahí está Perfect Perfect Penny Penny cray cray Vean ahí empieza a ir el lumillo ¿Lo ven? ¿Si lo ven? Casi no se ve Muy poco ¿Quién anda ahí? Es cri cri Es cri cri Es cri cri ¿Quién anda ahí? Es cri cri Ay que hermosa Que hermosa Bueno chicos Seguro hago un desmadre Pero por eso puse esta toalla aquí Porque esta está como media fellita Una toalla vieja Y también traigo una blusa Negra viejilla Que ya no utilizo Y me compré unos guantes Porque sé que esto mancha las uñas Así que no quiero manchármelas Y como las traigo blancas Peor Así que los guantes Tengo un cepillillo Esta cosita Para embarrar Y este tazoncito Bueno Ustedes saben que no soy estilista de cabello Pero sí sé como pintarme el cabello así Básico Cosas básicas ¿No? Esto que ustedes están viendo aquí Es básico Y ya lo he hecho Ya me lo han hecho No lo he hecho yo sola Pero no creo que sea nada del otro mundo A ver si no quedo como payaso ¿No? Me voy a poner vaselina Aquí ahorita En toda esta parte de aquí Y Penny me está acompañando ¿Verdad que sí? Cray Cray ¿Verdad que sí? Cray Cray ¿Verdad que sí? Cray Cray Ok chicos Ya es hora de bañarme De quitarme esto de aquí Del cabello Pero me voy a poner los guantes otra vez Porque No quiero Este Mancharme las uñas Así que Al aguapatos A ver como queda este Cabellito Espero que quede bien Chicos Pues Me pinté el cabello Me bañé Ves no Ahorita lo traigo medio afro Un poquito Este Ya es hora de descansar Todavía sigo lavando Mis Cobijas Pero creo que no voy a terminar De lavarlas esta mañana Así que Las sábanas Ya están listas Y me voy a tapar Con otra cobija Que tengo ahí Este Porque no alcancé No alcancé Y no quiero estar despierta Y de aquí a que se termine De lavar Toda la cuestión Acá está Rubén y Ori Pura gordera chicos No puedo con mi vida Chips con vino Mientras veo Vemos una serie En Netflix Así que bueno Me voy a despedir De este chico Porque ya son las nueve y media Y es hora de Descansar Les quiero muchísimo Que dios los bendiga Y ya saben que si Dios quiere Nos vemos en el vlog De mañana Chao Chao